Nacida en San Juan, Puerto Rico, y criada en los campos del pueblo de Toa Alta, Dayanara Torres jamás imaginó que su vida cambiaría para siempre cuando participó en el concurso de Miss Puerto Rico. Dayanara, producto de una familia humilde y criada junto a sus tres hermanos con los más altos principios y valores religiosos, se convirtió en nuestra tercera y más joven Miss Universo, título que le fue entregado el 21 de mayo del 1993 en Ciudad de México. Durante su reinado, Dayanara trabajó con UNICEF, aportando su labor a favor de importantes causas humanitarias. Nuestra soberana viajó el mundo entero. Lista para entregar su corona en Filipinas, el destino le tenía preparada una sorpresa. Filipinas la acogió con un gran cariño y trabajó allí por varios años como animadora, cantante y actriz. Tras su paso por Filipinas, Dayanara quería algo más y logró firmar contrato con una compañía disquera en Puerto Rico. Pero la vida tenía otra aventura para ella. Gracias al cineasta puertorriqueño Jacobo Morales, tuvo su primer protagónico en la producción fílmica Linda Sara, junto a nuestro querido Chayanne. Dayanara continuó su carrera artística y protagonizó la exitosa película 200 cartas, junto a otro gran orgullo de nuestra tierra, Lin Manuel Miranda, cuyas críticas elogian su trabajo histriónico. No cabe duda que su trayectoria ha estado bendecida, con grandes triunfos, pero su mayor y más preciado proyecto de la vida es su rol de madre. Sus hijos Christian y Ryan son la prioridad en la vida de Dayanara y así lo ha demostrado. Hoy, en el 2017, se cumplen 25 años de aquella inolvidable experiencia, en la que esta toalteña enorgulleció a sus compatriotas puertorriqueños con el título de Miss Universo. Esta noche, te damos las gracias, Dayanara, por siempre representarnos dignamente ante el universo. Siempre serás nuestra reina. ¡Mis Puerto Rico! ¡The United States! ¡Mis Puerto Rico! ¡Mis Puerto Rico! Con ustedes, la siempre bella, la siempre elegante, nuestra queridísima Dayanara Torres. Con esas lágrimas siempre a flor de piel, nada ha cambiado desde esa noche de Miss Universo, ¿verdad? Y nuestro público de pie, rindiéndote homenaje a Dayanara, porque nosotros los puertorriqueños sentimos un orgullo tan grande esa noche y sigues levantando esa bandera de Puerto Rico en alto en todos los lugares del mundo donde te has encontrado. Así que esta noche, te homenajeamos y te damos las gracias. Gracias, Puerto Rico, gracias de todo corazón. Esto ha sido un honor para mí enorme, el que Puerto Rico me reciba con los brazos abiertos, con el cariño de siempre, con el amor de siempre. Pero saber que he representado a Puerto Rico, no en el 92 como Miss Puerto Rico y luego como Miss Universo, pero represento a Puerto Rico donde quiera que voy, sean 25 años y 25 más. Puerto Rico siempre, Puerto Rico siempre, los amo, los quiero, para siempre están conmigo, Puerto Rico es mío, es nuestro. Así que gracias por el apoyo, por el honor, por el recibimiento y por el tributo tan impresionante. Jamás pensé, yo hasta había olvidado que eran 25 años. No parece, no parece. No, para nada, no parece. No, gracias, Puerto Rico, de verdad se los agradezco en el alma, jamás lo olvidaré, donde quiera que me paro. Lo digo con mucho, mucho orgullo, Puerto Rico, los amo. Dayanara, de verdad que gracias por honrarnos con tu presidencia, gracias por permitirnos dedicarte este tiempo, gracias por dejarnos gozarnos estos 25 años que no parecen 25 años. La verdad que eres bella, eres hermosa y eres digna representante. Siempre, siempre, siempre serás de Puerto Rico. Tenemos una placa. Vamos a ver qué dice. Mira, leas tú, vamos a ver. Ahí está bien. Ahí se ven los 25. Por tus 25 años de excelente trayectoria y amor incondicional a Puerto Rico, representándonos ante el universo en tu belleza, sencillez y gran humanidad. Gracias por entregar siempre lo mejor de ti. Gracias. Porque eso es exactamente lo que tú eres. Una joya hecha vida. Gracias, Dayanara. Gracias, Dayanara. Algo más que le quieras decir a tu pueblo. Ojalá me pudiera quedar más tiempo, pero tan prontito pueda, traigo a los niños para que disfruten de su isla y pasarla bien con todos ustedes. Los extraño tanto, pero definitivamente llegaremos bien prontito. Bien prontito. Este amor y este recibimiento son para siempre. Así que loca por regresar y regresar con la familia. Dayanara, esta es tu casa. Mira ese aplauso, mira ese cariño, mira ese amor que siempre tendrás aquí en tu Puerto Rico. Gracias nuevamente. Esto es tuyo. Nuevamente con ustedes, Dayanara Torres. Bueno, y el tiempo no se detiene. Llegó la hora de saber quiénes se quedarán en el escenario para pertenecer al selecto grupo de las cinco finalistas. Eso lo sabremos luego de la pausa. Aquí, en Miss Universe Puerto Rico 2017. 17. 17. ¡Buenos días! 17. ¡Buenos días! 19. 20. 20.